Sabiendo que no somos un país rico, pero eso no nos limita ni en la fraternidad ni en el reconocimiento del dolor de quienes llegan y han llegado a nuestro territorio con frío en los huesos. Y hemos asumido una tarea como nación, la de firmar, la de otorgar, la de darle vida a un estatuto de protección temporal por 10 años. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video